El choque de dos vehículos que se desplazaban a excesiva velocidad dejó seis heridos de gravedad. Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Escardó y La Marina en el distrito de San Miguel. Una de las heridas fue identificada como Sandy Karina Ramos Bustamante y según su tío que llegó al lugar del accidente, ella se dirigía a su trabajo en esta camioneta negra junto a otros cinco acompañantes, pero de pronto al cruzar la intersección de esta avenida de una camioneta roja colisionó contra su vehículo dejando a sus pasajeros en plena vía. Los vehículos quedaron completamente destrozados.